Señoras y señores, estaba empezando, está empezando y seguirá empezando fuera de fase aquí en la nave de la Vorterix www.vorterixsantarosa.com, www.twitch.tv barra Vorterix Santa Rosa y en la capital pampeana y alrededores en la 96.7 También en kick.com barra Vorterix Santa Rosa, mi nombre es Juan Benzuzán, yo le doy la bienvenida a este que es el mejor programa de su franja horaria y de la radiofonía pampeana, programa 437 No sin antes, no sin antes avisarles que hoy se viene un programín Se viene con todo Deno, Deno, hoy me di, hoy, hoy, ¿sabes? Hoy encontré una cosa muy particular que se me ocurrió, ¿sabes cómo me dicen? ¿Cómo te dicen? Sopa instantánea Ay, no ¿Por qué? Sopa instantánea, porque en 3 minutos me caliento Hoy vengo así, ¿eh? Take it or leave it Tiene dos interpretaciones Iriguariris Yo cuando lo leí, lo interpretaba de otra manera No, 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 no Cuando lo leí, estaba con otro sentido esa frase Que es ambigua En otro bloque vamos a hablar de pornografía Uno sabe que Juan está enojado porque es afeita Correcto Correcto Para mí está enojado porque se tuvo que afeitar No te erras, no estás tan equivocada En realidad me estaba perfilando la barba Te salió mal Y como me puse mucha espuma y estaba apurado Me corté de más acá Y ya está Y cuando queda descompensada la cuestión Es literalmente la película esta de Suar Que dice, listo, ya empecé la mañana Exacto Exacto Exactamente Bueno, las voces que suenan este programa Lo voy a presentar hoy el día de la fecha Ellos son a mi izquierda El hombre sin cabeza tal vez El señor Franco Ramírez El hombre sin cabeza con cabeza Ah, positivo Eh, y a mi derecha Como no podía ser de otra manera Mi queridísima Melina Vivalda Combinando Eh, malla de reloj con remera Por lo que aprecio La mujer sin cabeza con cabeza Se supone que es blanco, eh Pero yo lo veo medio rosadito Yo lo veo medio rosadito Yo también Háganse ver, chico Yo también Háganse ver ¿Vos lo ves blanco? Yo lo veo Yo lo veo rosa mal, eh Mal Se ve rosa Debe ser por la luz que refleja tu blusa ¿Lo que es blanco? Sí Es ese blanco sucio que le gusta a los que No, bueno, era el que había Era el que había Es medio grisáceo Es medio grisáceo Pero claro, le refleja la luz de la blusa Y se ve medio rosa Yo en realidad quería blanco Cortala, negro El que yo tenía antes Era rosa ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente? No, necesito el lori un poquito Sí, me perdí Del cuento ¿Por qué brujerías de repente estaba sonando? ¿Quieres saber? No lo veo Porque no lo veo No lo veo reflejado No lo veo reflejado Ah, hubo una producción que no me enteré Precisamente ese es el chiste Bueno, Juan, te tengo que decir algo Te tengo que contar algo Hola, Lercho ¿Qué pasó? Expliquen Eh, no, nada, nada Eh, eh Al negro le gustó mucho mi sección de las películas de terror Todo lo relacionado a Halloween La ex sección La ex sección, la verdad La dis sección Eh, la verdad que causó cierto revuelo Eh, eh, he recibido algún que otro comentario positivo Relativo a la, relativo al bloque Pero Por diversas razones Eh, las horas del día se me están quedando cortas ¡Fuera! Eh Habría que negociar un 25, eh Entre Un 25, 26, ahorita Igual para mí son una o dos horas más de sufrimiento Pero estoy para negociar un par de horitas más Sí, que son 25% Dos, tres horitas estaría bien Pero ¿sabés qué pasa? Sí, sí, por eso El tema es que yo con dos horas de todas formas no me alcanza Porque como habrán visto en las dos entregas anteriores Yo me tomo muy en serio Sí, sí, sí Y yo veo muchísimas películas Y claro, una película te dura entre una hora y media y dos horas Excepto las películas de cine mudo en blanco y negro Que duran una hora Porque no daban más No había La termina literal Claro No había más forma de seguir filmando Eh Genuinamente a mí me toma mucho tiempo Todo esto Y yo pensé que iba a poder llegar a hacerlo Eh, todos los programas Entonces, ¿cuántas películas de brujas viste? Vi Eh Tengo vistas Tres Y con tres no pudiste hacer un bloque Y no, imagínate que para el de Drácula Vi siete películas y una serie Claro Más toda la bibliotografía La de Stephen King La de Stephen King, no Vi La serie, película después No, vi Hocus Pocus Ah, oh Gran película de brujas Vi La bruja con Anya Taylor-Joy The Witch The Witch Gran movie Porque esa la vemos a cada rato Gran película porque es una película que A mí me cuesta definir Las brujas de Salem Las brujas de Salem El proyecto de Blair Witch El proyecto de Blair Witch Gran movie también Pero pará La de Esto quería decir yo La de Anya Taylor-Joy Eh Dentro de qué Género Porque yo soy malo para los géneros Como soy muy bueno para el género de las músicas Soy muy bueno para los géneros de las pelis Imagínate que piensa que hay dos géneros nada más Que Claro, son dos géneros Que lo sabe ¿Cómo es el tema de los géneros? ¿Con qué género le cae a esa película? Yo creo que es una película difícil de definir Dentro Aunque seas conocedor No es un thriller No es un thriller Suspenso tampoco es La película de The Witch No es una peli de terror A mí no me vengan con pavaditos Es lo que se cataloga Luego de justamente Una otra gran película de bruja Que fue el proyecto Blair Witch El proyecto de la bruja de Blair Con esa película en aquel año Si mal no me acuerdo 1994 1992 Aprox Por ahí Después los chicos me van a desaznar Ahí con la compu Más velozmente Nace todo Una saga de cine De terror Que se le pone Mucho más tranquilo Mucho más pausado A mí me encanta En el que no te muestran El monstruo de una Es más Hay películas enteras En las que no aparece nunca El monstruo Sí Spoiler alert Como el caso del proyecto De la bruja de Blair Exacto Que no aparece nunca Eso Es mi tipo De terror favorito Sí Te va maquinando la cabeza Y te va haciendo la cabeza De Uy a ver Que pasa Que no pasa O sea Apela Por momentos apela Al A mí algo que me gusta De las películas Es cuando apelan Al preconcepto de algo Por ejemplo Se usa muy bien El recurso de la cabra En la película Claro De The Witch De los animales en general De los animales en general Pero Esta cosa media La cosa cruda De la granja Barra Rancho De la Bueno Ni hablar de No voy a espolear la película Pero De esta cosa De los No son los Los amish Son los Como los protestantes Sí Son los nuevos pobladores Son los criollos De Estados Unidos Exactamente Son Que los rajan De la comunidad Y ellos son Meos cosos Y la madre está Pirada Totalmente Recordemos que El cuervo Al menos Lo que hacen Con el animal También Que apela Un montón de cosas Más allá de que Es un cuervo Totalmente Recuerden que Por ejemplo En el caso De la De la Película La Bruja Más allá Ya desde la fotografía Sí De la película Te vas a dar cuenta Te das cuenta que La película está buscando Todo el tiempo Ponerte incómodo Tiene una fotografía Recontra fría Muy grisácea Totalmente Inclusive en los momentos En los que Inclusive en los momentos En los que Más color debería haber Que son por ahí Los recuerdos Que normalmente En el lenguaje Cinematográfico A la hora De hablar De imagen Cuando se habla De recuerdos Dependiendo del tono De la película Pero se lo suele Tomar con un Tono naranja Como con Nostalgia Sí, sí, sí En cambio En esta película Todos los recuerdos Sepias Claro En cambio En esta película Es todo frío Todo muy frío Todo muy gris Salvo Bien Pero Fijate Porque estoy pensando Y recordando Lo que pasa Es que bueno La gente realmente Que no vio El The Witch Se está perdiendo Una gran película Se está perdiendo Una gran movie Además véanla Porque no da tanto miedo Si vos sos de esas personas Que le dan miedo No, no da miedo No, no da vuelta A lo que voy No da miedo Totalmente Te pone bien cómodo Tiene escenas Pero no es de terror Se puede La puede ver cualquier persona Justamente lo que yo iba a decir Es que La escena Que más te hace Sacar los ojos De la pantalla Es la que más color tiene Exactamente Es la de la bruja Haciendo mermelada Exactamente Voy a dejarlo ahí Exactamente La bruja cuando se hace una mermelada Después se la pone a la tostada Y se desayuna Vos sabés Que paralelismo hice con esa escena La hice con Una escena muy específica De la lista de Schindler Sí En la que aparece Para quien no sabe La película La lista de Schindler Está todo en blanco y negro Excepto en una escena Muy específica En la que Schindler Ve una nena De rojo Exacto Y claro Después de haber visto Una hora Una hora veinte De toda una película En blanco y negro Gran acción de Liam Neeson Total La rompe toda Después de haber Después de ver Una hora y veinte De película En blanco y negro Ver algo rojo Te descoloca totalmente Porque no vuelve a pasar En toda la película Es como el rojo Del globo De It Digamos Más allá que es una peli Claro Son esos momentos Donde se apela al color Para Totalmente Para cambiar El esquema De la película Para definir algo Totalmente Solamente con un color Totalmente Es algo que llama Mucho la atención Pero bueno En cuestión Con The Witch Es esto Es una película De terror psicológico Que es un género Que fue Que nació Al principio De los noventa De vuelta Con la película El proyecto De la bruja de Blair Porque claro Mucha gente No le entraba En la cabeza Que una película Les haya dado miedo Sin haber visto al monstruo Claro Exactamente Después Siguió con películas como Igual no sabés Que no vas a ver el monstruo No, no tenés idea Yo sé los que estoy Spoileando ahora Pero la película Tiene cuarenta años Cuando la vi Yo ya sabía Pero igual te da miedo Es como que igual ¿El proyecto De la bruja de Blair? Sí ¿Cuarenta años tiene? Y salió a finales De los ochenta A principios de los noventa Ochenta y nueve Noventa y uno Estamos en dos mil Y cuatro ya La original viejita Hay varias Ah La original Yo estoy hablando La MVP Va a decir La Pio B No, no puede ser La de Carlos ochenta Mil nueve noventa y algo es Será Ponele treinta años De última Tal vez infle un poquito El número Mil nueve noventa y nueve Ah, noventa y nueve No, no Estaba meando fuera del tarro No, me parecía una banda Porque digo No hace veinticuatro años Veinticinco Por eso Pero no es tan viejo El género No es tan antiguo Quiero decir El género De primera persona Sí, sí, sí Ahí estaba meando fuera del tarro Le re por quince A eso iba Pero bueno, sí Linda, también tremenda Totalmente Otra película recordable Esto de la plataforma De la N roja Ajá Mil nueve diecisiete No, eh Mil nueve diecisiete Es la de la guerra Mil nueve doce Es la de la guerra Sí, sí La de guerra Mil nueve doce La de la vaca Mala, 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 mala Mala, 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 mala No la entendí No le agarré la onda Mil ocho doce Puede ser Mil ocho doce Creo que es Puede ser Busquen un número Un año En la N roja Mil nueve doce Mil nueve doce La del tipo Con la familia En la granja Sí Exactamente Mil nueve doce A mí una peli que no Me pareció inconexa Claro Y apelaba a cuestiones muy básicas Para tipo Entendé eso Claro No me terminó de pegar la peli Claro No me terminó de pegar Otro género que por ahí Yo con el tiempo Me fui amigando más Dentro de lo que es El cine de terror Fue con el género slasher Es un género que A mí siempre me pasó por arriba Porque yo no tenía No conseguía disfrute En ver Cosas gore Por ahí O en la trama típica De las películas de slasher De un loco suelto Matando Pendejes Matando adolescentes Que están veraneando En medio bosque Con un hacho Claro La verdad que a mí de pibe No me llamaba la atención Bueno Se viene un estreno Esto Me bajaron la guita De Hollywood A ver Se viene un estreno Hoy se come gente En Argentina En Buenos Aires Por lo menos el 31 de octubre Mi cumplea El día del cumpleaños de Melina Por si a alguien le queda alguna duda Por si a alguien le queda El reminder Se estrena Terrifier 3 Un jueves Terrifier 3 No Como todos los jueves Como todos los jueves ¿Viste que los jueves son los jueves de estreno? Terrifier 3 Tengo que ver la 1 y la 2 No la tengo ni de nombre ¿Sabes que yo tampoco? Si tenés la Tenés la cara del muchacho Esperá Esperá Te la muestro acá Y así Eric No se complica la vida La tenés Pero la recontra tenés La recontra Archimedes Super tenés Este payaso Ah Ese meme Este meme Ok Este man Este brother Claro Este es Terrifier No es Terrifier No es Terrifier No vi ni la 1 ni la 2 Pero bueno Este es la peli Esa es otra arista Bueno acá De pronto el primer bloque soy yo hablando de películas de terror La del payaso asesino que no es hit Claro De pronto el primer bloque soy yo hablando de películas de terror Pero otro género que también me abrí y me gustó Fue el del tema de los payasos Entiendo yo que nace de que hay gente que genuinamente le tiene miedo a los payasos Yo pensé que era algo medio No sé Esa huevada yanqui Que todo el mundo en Estados Unidos tiene asma por ejemplo Todo el mundo en Yanquilandia es alérgico a las nueces Al maní Al maní Esas cuevas Si no pero yo creo que igual de entre los chicos Es bastante común el miedo a los payasos No sé si gente grande A mi los payasos en general A mi no me dan miedo Pero no es que me da lo mismo Claro No me dan lo mismo Pero no los tomás por lo que deberían ser Tampoco No es como que decís Fue un payaso Mirá como hace malabares o cosas así Es una cosa rara con la cara blanca Viste Y la vestimenta a veces Y creo que Bueno tampoco nos vamos a poner tan denso con el tema Pero creo que algo a lo que apelan muy bien O a lo que apelan muy bien las películas de IT Es a A la Digamos A la sobre Bestialización Totalmente De algo que Por ahí es En la vida real es solamente como El No sé cómo se llama No sé cómo es el término Pero es como la fobia a los payasos Claro Es como la bestialidad De que en realidad no es un Minga no es un payaso Es un monstruo Es realmente De hecho es de otro planeta Entonces Eso es lo que a mí me mata Y hay una escena brutal Creo que es la última de IT La de la diapositiva Que es cuando él empieza A moverse así Y la cámara está fijada En la cabeza del chabón Ay esa escena me arruina Me arruina Porque tiene un movimiento Tan O sea es antropomorfeo O antropomórfico Pero es tan anormal Como lo hace Y está tan bien editado Que te saca Te pone Te saca eso Totalmente Y acá negro Preparate El himno de Argentina Porque el director De las dos nuevas de IT Es argentino Es Damián Estagnaro No Damián Estagnaro No Le estoy cagando Damián Estagnaro Es el director De Aterrados Y de Aterrados Y de Asecha Cuando acecha la maldad Cuando acecha la payaso Exactamente Cuestión Otra película De 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 Payasos asesinos Andy Mochietti Andy Mochietti André Mochietti Otra película De Payasos asesinos Que tengo ganas de ver Que es una saga Es Payasos asesinos Claro Que Que me lo recomendó Justamente Uno de mis mejores amigos Es Killer Clowns From Outer Space Que es A Payasos asesinos Del espacio exterior Son justamente La trama Es que vienen bichos Y que Llegan a Llegan al planeta tierra Justo en un En una feria Yankee Y Para pasar desapercibido Se transforman En lo primero que ven Y justo lo primero que ven Es un payaso Si Y bueno Nada Van haciendo sus fechorías Eso es todo lo que sé De la película Porque no la vi Pero es tipo gracioso O es tipo terror No no es Es No lo sé No lo sé Tal vez sea medio slasher Tal vez sea Terror gore Tal vez sea Este terror lúdico De lo que les hablaba El primer La primera entrega Del FDF Spooky Pero bueno Si llego a conseguir Horas Necesito horas Cualquiera Las tuyas No Con las horas No te metas Si llego a conseguir horas Esto va a seguir En tanto y en cuanto Nada Bueno Pueda dejar de dormir Hablando de Hablando de Cuestiones así Violentas Sí O cuestiones Que nos generan Este Miedo A través de la violencia Tal vez a veces De repente De manera inmediata Yo tenía ganas Hoy de charlar Algo loco Que digo La verdad que No voy a traer Ninguna noticia Porque me di cuenta Que todas las noticias Que estaba Este Encontrando Encontrando Las estaba viendo Mucho por Twitter Ajá Y todos sabemos Que Twitter es El hoyito del diablo Por definición La cloaca de internet Toda la Digamos Desde el anonimato Desde la cobardía Desde la Desde el menoscabo Desde el Complejos de inferioridad Y superioridad La gente Va Totalmente Va e interactúa Con las cosas Y hoy vi Tantas cosas Tan violentas Pero no estoy hablando De videos De la calle Estoy viendo Que la gente Se está manejando Con un nivel De De violencia Inusitado Inusitado Y desusado En redes O en la vida Alternate Yo creo que digamos Hoy Separarlos En ese rubro Es difícil En el rubro De la violencia Es difícil Porque hay Mucha violencia Que se traslada A las redes Por lo que pasa En la calle Y mucha violencia Que sucede En la calle Que se genera Por discusiones En las redes sociales Totalmente Y cuando digo Violencia No estoy hablando Que no sé Meli tuiteó Que lindo está el día Y alguien salió A decirle No el día está horrible No que vas a decir Que está horrible La concha de tu madre No 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 Estoy hablando de Gente que festeja La muerte de otra Gente que está Festejando la guerra Gente que se está Esto me dan ganas De vomitar Gente que se está Posicionando En la guerra Sin irme A demasiado lejos Gente que Denosta Desfenestra Insulta Muchas veces De la ignorancia Como lo hacemos todos Yo no soy ejemplo De absolutamente nada Soy un mero conductor De un programa Soy un pelele Pero Es el clip De Noto Violencia Falta de respeto Quiero hablar con Con Gozo Tengo un plan De limpieza Y restitución De la sociedad O sea siento Que hay La gente Tenemos que empezar De vuelta Como sociedad Estamos muy violentos Estamos manejando Mucha 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 Violencia Como Buque insignia Es Primero dudo de vos Y te Menosprecio Y te insulto Y después veo Después analizo Lo que tenés para decir Sabés que me pasa Que Yo creo que Esto ha llegado A nivel nacional De vuelta Yo no sé por ahí Que pasa En En otros países En otras partes Del mundo Particularmente En Argentina Lo que yo he visto Es que Han usado Un discurso Violento Un discurso Un discurso De No sé Vos sos un hijo de puta Vos lo que sea Lo que sea Cuando te encuentras Fuera Te voy a quedar Atrompada Tal vez En contra De gente Que justamente Venía diciendo Esto de Che Por ahí No está tan bueno Que remarquemos Las debilidades De los demás O por ahí No está tan bueno Que remarquemos Que por ahí Vos tuviste menos suerte En En la Ruleta Social Ponele Yo en esto Me remito Lo estás personalizando Amigo Puede ser Tanto Y lo estás personalizando Y a eso A lo que yo apunto Pero Porque del otro lado Hay el mismo nivel De violencia Totalmente Vos estás diciendo Que los libertarios Y la derecha De la Argentina Salió a decir Que los zurdos De mierda Yo te lo traduzco Porque lo estás diciendo así Y yo lo que voy es Tenemos que dejar Esa gilada Porque eso es lo que nos Es Es una Digamos Es un selectivismo Que también genera violencia Porque del otro lado Violencia también es decir Subirte a un tren Y decir Este frena Eso también es violencia Todo es violencia O sea No nos Obviamente Es que viene Da capo Que viene de arriba Que viene de mi ley Que viene de Cristina Que viene de los diputados Que viene de los periodistas Que viene de los senadores Que viene de los formadores de opinión Que viene de la gente que hace radio Yo lo que digo es No puede ser La primer herramienta Que se tenga a mano La violencia Loco Y pasa que por ahí Es más fácil En las redes Yo porque Para mí en las redes Es más fácil De vuelta Hay justamente un meme Hablando de eso Que una persona Le pone un argumento Así de largo De 25 renglones Y el otro le pone No Tu argumento no vale Porque No sé Perteneces a algo Que no me gusta O algo En lo que estoy en contra O algo En lo que yo Particularmente Creo Que no vale lo mismo Igual yo creo que A través de las redes sociales La gente Es Mucho más violenta Que si tuviera La persona cara a cara Siento que pasa lo mismo Con el tránsito Las personas No se chocan En la calle caminando Y sin embargo Se chocan en el auto Tiene que ver Con la despersonalización Y que No identificas al otro Como alguien igual a vos Y yo creo que ahí En esa otredad Está el problema de base De que siempre hay Un otro del otro lado Y haga lo que haga En contra de ese otro Está todo validado Y cualquier cosa vale Y A donde pones el otro Es cada vez más cerca Porque el otro Es otro en medida De que puede ser tu hermano Puede ser otra familia Puede ser otra clase Puede ser otro Donde pongas la categoría Y siempre está mal La violencia O sea, lo que vos sentís Que es un otro Sin embargo Esa violencia De Vamos a ver si sos tan guapo En la calle Porque en redes Tal cosa Para mí está Totalmente traspasada Vos decís que ya se pasó De las redes Sí, está totalmente traspasada Está totalmente traspasada Puede ser Totalmente traspasada Hay mucha violencia En la vida cotidiana Al punto de que Sabemos que A los Digamos Gran parte de esto Tiene que ver con la política Gran parte de esto Tiene que ver con la política Y sabemos que Comunicadores De un lado y del otro Han sido violentados Numerosas veces En la calle Sin la necesidad De que le metan un tiro Un cuestazo Un cuchillazo Porque gracias a Dios Esa etapa Creemos que la estamos Dejando atrás O uno Creería Que querría creer Que la hemos dejado atrás Sin embargo Sigue estando Igual de mal Sí O sea, tenemos que volver A analizar eso Y a replantear eso De que Esa gilada Y acá Lo personalizo Porque es el ejemplo Que se me viene a la mente Un boludito Cara de bebé Que no sé quién es Ni me interesa el nombre Pero sé que milita Para el partido De Milley Que no sé si fue En la marcha De la universidad Últimamente Creo que fue en esa Van Lo apretan En la calle Y digo Loco O sea Yo entiendo Que Haya una cuestión De decir ¿Qué haces acá? Si tu discurso Va en contra De esta De esta Digamos Concentración de gente De este reclamo De este etcétera Etcétera Eso nos lo priva De poder estar en la calle Ni muchísimo menos Le da a ustedes El El Este El derecho De ir y violentar A un tipo Que no tiene nada que ver Un pibe que ni pincha Ni corta Que es un pelafután Que dentro de 10 años No vamos a ver Niños vamos a acordar Quién era Por eso yo digo Que la violencia De las redes Es el caldo de cultivo De lo que pasa en la calle Claro Y lo que pasa en la calle Es el caldo de cultivo De lo que pasa en las redes No sé en qué porcentaje Claro Pero está desbandada la cosa Está desbandada Negro ponete el Clipsito que te mandé Necesito que me presenten Urgente a Aldo Rico Quiero conversar con él Presentarle un proyecto Que tengo Proyecto de limpieza Y reducción de la sociedad Hay que barajar Y dar de nuevo Muchachos Hay que volver a las bases ¿Qué coronito? Sí Noto tristeza y violencia Falta de respeto Necesito que me... Está perfecto Lo de saneamiento Y limpieza no Pero... Violencia y falta De respeto De tristeza Como... Como... Vamos con eso Sí, sí, sí Vamos con eso Y a mí me parece tremendo Loco Y desesperanzado Yo creo que es parte De esto que vos decías Hace un rato De la polarización Del discurso Justamente Parte de la polarización No es solamente Yo pienso esto Vos pensás exactamente Lo contrario Sino que yo defiendo Es... O sea La defensa de mi punto Es directamente proporcional Con cuánto Cuán polarizado Está mi opinión Claro Yo mientras más polarizado En mi opinión esté Más Violentamente voy a defender Mi punto Claro Creo que tiene que ver Un poco con esto Con la polarización Con el... Al intentar Separarse tanto Se deja de lado Un poco Los argumentos De la palabra Básicamente Sí, sí, sí La razón La razón totalmente Porque es como No, vos sos Todo lo que está mal Por lo cual Todo lo que está mal Tiene que estar De vuelta La respuesta Totalmente polarizada Tiene que dejar de estar Tiene que dejar de existir Todo lo que está mal A mi criterio Sí, 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 sí Para mí tiene que ver con eso Pasa que también Después vos tenés Eh... Qué sé yo Tenés a la gente Y vos decís No, bueno Pero tal Estuvo Eh... Dos años Cinco años El tiempo que sea Lo que sea En redes diciendo Todos los que hacen esto Eh... Merecen de vuelta Lo que sea Y es como Y te lo encontrás en la calle ¿Qué vas a hacer? Nada Y no deberías hacer nada Nada, porque no lo podés cagar a trompadas Ni le podés meter un tiro Ni lo podés acuchillar No, no, no A ver No podés hacer nada ¿Qué vas a hacer? Yo si me encuentro con Eh... Qué sé yo Con el pato Ariel El barra de River Más allá de que pesa Cien kilos más que yo Y mide Cuarenta centímetros más que yo ¿Qué le voy a decir? Sí, es fomentar la violencia ¿Qué le voy a decir? Ser violento con la gente violenta No deja de ser una escalada de violencia Que no se puede terminar Esa Pero la violencia Es muy buena eso Es así ¿Pero qué se hace con los violentos entonces? Es como ¿Qué se hace? ¿Y qué hace con el intolerante? No lo tolerás Y lo... ¿Y qué hacemos? O sea Claro El problema es No es la persona Para mí Es una cuestión de De manejo De aroma De ambiente Hay una cosa de No toleremos Hay una cuestión de Partamos de la violencia Sin lugar a dudas que Los que instalan eso Son personas No lo instala un árbol Claro O una cámara Pero Pero Mi punto es Cuando En esto de la De despersonalizarlo De decir Hay violencia Se genera violencia La violencia viene de Del hambre La violencia viene de la falta de trabajo La violencia viene de la De la falta de oportunidades De la falta de oportunidades Viene de la... También viene del cansancio También viene del cansancio De gente que Todos los días Y todos los días Y todos los días Y todos los días Y nada, 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 nada Todo igual, todo igual Igual o peor Igual o peor Igual o peor Igual o peor Viene del cansancio Nosotros en Santa Rosa Hay muchas situaciones Que no las Digamos No tienen parangón Con muchas cosas Que pasan en Buenos Aires Pero sin lugar a dudas Es un ejemplo De eso de decir Y si vos ves que Todos los días Pasás por la misma esquina Y todos los días Hay el mismo accidente O todos los días Está el mismo bache El bache Cabe más grande Cabe más grande Cabe más grande Cabe más grande Y bueno Si un día pasaste Y rompiste el auto Y justo ese día Te cruzaste al intendente Lo más probable Es que tiendas a putearlo Es lo más probable O sea Hay todo un contexto Que no ayuda Pero lo que yo voy es Obviamente no es Peace and love Porque eso no existe En ningún lado del mundo Pero La cuestión reaccionaria Es la que a mí No me termina de Qué sé yo Capaz estoy muy viejo No sé Pasa que De todas formas Se ha comprobado Que la única forma De que las cosas cambian Es haciendo algo Obviamente Que si haciendo algo No significa Única y exclusivamente La violencia Pero Sí porque en ese Haciendo algo También caemos En lo que Pones lo que vos decís Y para mí Hay que pintarle blanco Y yo te digo No para mí Hay que pintarle azul Totalmente Claro Totalmente De vuelta Me parece que se ha corrido Me parece que se ha corrido Del eje La cuestión del argumento Un poco lo que veníamos Charlando en emisiones Anteriores Que era como Bueno sí ok Vamos a argumentar Vos y yo Porque Esta idea Para vos está bien Y para mí está mal Exacto Ok lo vamos a hacer Pero yo Ya sabiendo quién sos vos Todos tus argumentos Por mejores que sean Para mí ya no me van a servir Porque vienen de vos Y sí Personalización Totalmente Totalmente personalizado Totalmente Exacto Meli recién dijo algo Que es La escalada de violencia Sí 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 Sobre la escalada de violencia Pero Esta cosa medio del 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 ojo por ojo Y Yo siento que Una de las De las Poquísimas Pero Pero Poquísimas Cuestiones que Nos quedan todavía Medio vivas Para Para seguir Discutiendo esto Y dándole un lugar Es Estos Ya mal llamados Nuevos medios Porque ya De nuevo no tienen nada Pero Estos espacios Estos lugares Vorterix Cualquier otro canal De streaming Que se les ocurra Donde a nosotros Se los podemos jurar Y perjurar A nosotros Nadie nos baja línea De nada Nadie nos dice Qué tenemos que decir Nadie nos dice Cuándo Cómo De qué manera Y De qué Durante De qué duración Tenemos que tratar Una temática Salvo que se trate De fútbol Que Cristian Nos caga pedos Pero Nunca Jamás En estos medios Se van a encontrar Con algo Que tenga que ver Con Mirá que este tema No O esto Si lo vas a tratar Lo tenés que tratar Desde este lado Y más allá De que hay un avance Notorio De los medios No tradicionales Que para mí Ya son los tradicionales Sobre los medios Tradicionales Que para mí Ya no son los tradicionales Hay mucha gente Que sigue Teniendo en su casa Puesto La Nación A Feynman Y C5N A lo mismo De siempre A lo mismo tipo De siempre Y Feynman está Muy rescatado Y está muy rescatado O lo rescataron O se rescató solo Feynman está muy rescatado Muy rescatado También como era antes Ya era escalada Por eso ¿Cuánto tiempo podés mantener Esta energía? Es algo Es algo que se charlaba Por ejemplo Con justamente Todos estos periodistas O inclusive El mismo presidente Por ejemplo Que Cuando Cuando decís Vos cuando te presentás Y tu primera presentación es Gritando Y puteando Y toda esa efusividad ¿Cómo lo mantenés con el tiempo? ¿Seguís igual? ¿Bajás? ¿No podés subir más? ¿Qué vas a hacer para subir? El tema es que Si bajás La gente que te consumía Porque eras efusivo Te va a dejar de consumir Si te mantenés Vas a quedar congelado En el tiempo Y subir No podés subir Porque ¿Qué vas a hacer? No tiene De vuelta El agarrar El argumento Desde el lado de El que grita más fuerte El que pega más fuerte El que es más grande Y en algún momento Se te termina Porque Si no Genuinamente Ya te estás metiendo En cuestiones Constitucionales Tal vez inclusive Tenía un muy buen punto Para seguirlo Pero se me cruzó esta idea Y me sacó la otra Yo también Con algo que dijo Meli Se tuve un book insignia Y se me fue Bueno aprovechando Si la voladita Total Nos vamos a ir a una Breve pausa Recordándoles que Los mates de este programa Que es el único punto De O uno de los pocos puntos De unión Que tenemos en estas cuestiones Es Y son Y serán De la materia premium Arroba materia premium En Instagram En la ciudad de Santa Rosa En la avenida San Martín 219 Su teléfono de Whatsapp Es 2954 8020 88 Los chicos No solamente tienen Mate termo Sino un montón de cosas más Para que eleves Y mejores tu juego En el mundo De nuestra bebida Insignia Arroba materia premium En Instagram En la ciudad de Santa Rosa En la avenida San Martín 219 Su teléfono de Whatsapp Te lo repito por última vez 2954 8020 88 Bueno Un poco el señor Carlos Santana Esto se llama Oye como va Y Ya venimos